El partido, que buen punto para el equipo de Pasaquina, que buen empate para el equipo Pasaquinense ante los blancos de la Alianza. Y saltaba Alianza, también saltaba el equipo de los Burritos de Pasaquina. Partido ayer precisamente en la capital, Walter López sigue siendo el portero del equipo de Pasaquina. Aquí buscaba el remate, Yuvini Salamanca, arriba de la portería de Oscar Arroyo. Luego esta acción, la pelota para adentro. Buscaba Alianza, luego el jugador, el de Trinidad y Tobago que mete el recorte, el centro hacia atrás, el remate y el 1 por 0 por parte de Herbert Sosa al minuto 27. Después de la jugada de Willis Plaza, de borde por derecha, el centro hacia atrás, la diagonal, el remate. Vence a Walter López y a los 27 minutos Alianza con gol de Herbert Sosa. Tiene 3 Sosa, vamos a revisar por ahí. Anotó a Chalatenango en el partido, el 2 por 1. Vamos a revisar la otra jornada de la primera, de la primera, segunda fecha, primera división. Alianza. Luego aparecía el empate por parte de Neymar Miranda al minuto 33. Bien por el equipo de Pasaquina que suma dos empates y dos victorias. Está con 8 puntos en la tabla de posiciones el equipo fronterizo. Interesante, no pierde, no pierde, haciendo una muy buena campaña. Sí, decíamos, 3 goles, Herbert Sosa. Anotó en la primera fecha el 2 por 0 ante Ues, luego el 2 por 1 ante Chalatenango y esta vez el 1 por 0 de Alianza sobre el Pasaquina. Jugada por el sector de la derecha, centro con izquierda. Luego buscaba Kevin Zagastizado, la pelota en el área, le queda justo para meter el remate. Neymar Miranda no puede anotar esa oportunidad, que le queda clara el defensa y luego el cancerbero quedándose con esa pelota.